¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al canal, bienvenido a otro capítulo nuevo de noticias de Astronell. Hace tiempo que no hago uno de estos y hoy hemos hecho un vistazo al nuevo blog que salió en octubre 11 y aquí estamos mirando, si no me equivoco, uno de los nuevos skins que a lo mejor vine en Astronell. No han dicho cuándo, pero van a haber varios veces en los blogs que ellos han enseñado diferentes skins para el astronauta o diferentes colores que le puedes poner, pero todavía no tenemos acceso a este. Así que, bueno, hasta ahora se ve chulito, está bien interesante y tiene unas animaciones bien curiosas, ¿verdad? Ok, aquí estamos echándonos un vistazo a las nuevas sidotas que vienen por los recursos. Una de las cosas que está pasando es que en el Crafting Update introducieron muchos materiales nuevos para craftear, pero un problema que yo me fijé es que la mayoría tiene la misma silueta, nada más que el color es diferente y la verdad es que confunde un poquito porque tú no sabes cuál es cuál hasta que tú te acercas y le pones la punta para saber cuál recurso es. Y ellos aquí están tratando de solucionar el problema en el futuro. No sé si esto viene para el 1.0 o el siguiente update, pero aquí, como podemos ver, cada recurso le quieren dar una silueto original, cosa de que cuando tú lo miras de lejos, sepas qué es lo que es, básicamente. Y bueno, aquí en esta imagen o video, no podemos ver los colores exactos, pero tenemos una idea de qué es lo que ellos están tratando de hacer para que sea más fácil de reconocer lo que es. Y la verdad es que me está gustando y ya quiero probarla para ver cómo va a funcionar eso. Yo espero que le pongan algún tipo de animaciones o algo, no sé, pero hasta ahora me está gustando cómo se ve, especialmente este que parece un tipo de animal líquido, pero la verdad que a ver qué color le pondrá, porque hasta ahora se ve todo como que medio gris, menos este púrpura, pero a ver qué es lo que se inventan ellos. Hasta ahora la cosa se ve interesante. Y bueno, aquí le vamos a echar un vistazo al terreno 2.0. Cuando salga esto se supone que arregla el problema que tenemos, que cada vez que hacemos un update tenemos que empezar de cero porque se daña todo el terreno. Y aquí vamos a poder mirar qué es lo que puede hacer el terreno 2.0. Este, si no me equivoco, es un nuevo planeta exótico que van a poner pronto. Y aquí podemos ver que hay mucho más fauna que antes. Y bueno, aquí el señor está hablando de los cambios y lo tengo muteado. Pero lo que le va a permitir este 2.0 es crear el terreno mucho más, vamos a decir, random, para cual aquí se va a ver un poquito más original. Pero también va a tener mucho más densidad que antes y fauna. Así como esto, porque las veces que he jugado al juego es difícil encontrar que tenga mucha fauna así a superficie. Casi todo es un poquito más separado. Pero eso también depende mucho del planeta. Pero si no me equivoco este va a ser el nuevo planeta que tú vas a empezar desde el principio. Pero eso veremos. Le voy a dar más adelante el video porque hay una parte que quiero enseñarle que es cómo han cambiado las cavernas. La están haciendo un poquito más interesante. Se va un poquito plano, pero más adelante va a ser una idea que van a ser un poquito más complicadas que lo de ahora. Y bueno, aquí estamos viendo un poquito más lo del planeta. Puedes ver que se ve, tiene mucho más detalle que antes. Vamos a darle más adelante que esto es la parte que estoy buscando, que quiero enseñarles. Y aquí pueden ver que el planeta tiene un poquito más detalle. Y lo que hizo aquí básicamente fue partir el planeta por la mitad para enseñarles los detalles del planeta como ahora. Podemos ver que tiene diferentes capas, vamos a decir. Y puedes tener más profundidades que antes. Y supuestamente lo que han dicho es que mientras más bajes, el gameplay va a cambiar. Pero no quieren estar ahí porque no quieren esperar mucho. Yo hasta lo que he visto es que si llegas al centro del planeta, pues no tienen gravedad. O sea, vamos a ver qué es lo que ellos se inventan cuando salga este opte. Pero hasta ahora me gusta bastante cómo se ven las cosas. Vamos a ver un poquito más adelante a ver si nos enseñan las cavernas. Aquí está. Aquí no tiene nada de faunas, pero te da una idea de cómo se va. Perdón, espérate, espérate. Vamos a ver para atrás. Aquí. Te da una idea de qué tan complejas van a ser, pero no tiene nada de faunas como las de ahora. Pero es que todavía están experimentando, pero más adelante le van a poner más cositas. Y bueno, esta es la última parte del blog. Aquí lo que está hablando Joe es que lo que van a hacer es que van a tirar la última actualización de Early Access. Creo que antes de diciembre. Y él nos dice qué es lo que va a contener. Yo espero que estén en el 2.0 para entretenernos un rato. Pero lo que van a hacer es que quieren enfocarse en el producto final, el 1.0, que hasta ahora han dicho que va a salir en diciembre. Eso yo imagino que la actualización antes o penúltima sería en noviembre, si no me equivoco. Y ya después la última en diciembre. Yo espero que en diciembre incluyan a los servidores dedicados para poder jugar con la comunidad. Pero ya, el siguiente óptico que viene es el último de Early Access. Y ya después esperar hasta diciembre para que salga el 1.0. Y eso, estoy loco que salga para ver qué tal se va a ver. Y bueno, por último los voy a dejar con el trailer del 1.0 para que tengan una idea de qué pueden esperar del juego en diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas los videos nuevos. ¡Muchas gracias!